Hace el gran reloj, tic-tac, tic-tac, y los péndulos repiten, tic-tac, 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 y los más pequeños hacen, tic-tac, 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 y los raios ya difan, tic-tac, tic-tac, y los raios ya difan, tic-tac, 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 y los raios ya difan, tic-tac, 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 y los raios ya difan, tic-tac, 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 y los raios ya difan, tic-tac, 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 Gracias por ver el video.